¡Ahhh! ¡La tarea! ¿Puedo pasar? Adelante pase Disculpe profe, otra vez tarde Señorita Quiñones, es la tercera vez que llegué acá en esta semana Eh, sí, pero es que el tráfico está horrible Señorita Quiñones, ¿pero vive después de la universidad? ¡Pero profe! Perdón, 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 perdón Yo creo que no vuelva a pasar, ¿sí? Por lo menos trajo la tarea que le pedí, ¿verdad? Claro, está competida, voy a checarla Señorita Quiñones, sabe que vivimos en México, ¿verdad? Sí, pero, ¿por qué? Me trajiste la tarea en portugués Es, pero, es que, es que no tenía tiempo Señorita Quiñones, la puse a cargo del equipo para que sacara 10 Es lo único que necesitaba para pasar el semestre ¡Pero profe! ¡Sin peros! Te di una segunda oportunidad, esto es todo ¡Sino! ¡Sin peros! ¿Qué onda ya? ¿Qué onda ya? Ahora sí ¿Qué pasó? A ver Bueno Ay, Karime ¿Cómo está el pedo? Bueno, miren La cosa está así Yo voy a ser la única Que va a reprobar Si esta madre no se hace bien Y el profe me va a mal coger Si no lo terminamos a tiempo Y... Pues, pues Pues tenemos que Checar qué onda, ¿no? Pues necesito de su ayuda Y que lo hagan bien Bueno, mira Tengo unas ideas Y lo bueno Es que estamos en el mismo equipo Así que no hay problema Yo te voy a ayudar Ajá Y tú ¿Tú me vas a ayudar a mí? Yo te voy a ayudar Sí, así es ¿Qué? Que no lo puedo hacer Te ríes Te ríes O sea Yo te estoy diciendo Que, vea Podemos hacer una cosa bien chingona Y el profe Nos va a poner diez Poner diez Tú también necesitas un diez Porque el profe también te va a reprobar a ti Sí, pues por eso mismo tenemos que echarle ganas O sea, ese es el pinche pedo O sea, es que es Mira, chécate esto Bien, y podemos hacer una película Como tipo de terror Como esas películas del documental Que ahorita están pegando en el cine Bueno, ¿quién de ustedes sabe actuar? Yo Ajá ¿Y tú puedes actuar? Sí, sí, sí Puedo hacerlo Creo que sí Porque no Digo Ajá ¿Estás seguro? Pues, a ver Muéstrame una cara de espanto Más de espanto Quiero ver tu espanto Quiero ver horror Horror Espántate Así como si Hazlo Quiero ver horror ¿Puedes actuar? ¿Puedes sacar las ideas que tengo yo? A ver, espántate No, hijo, tu chingada Espántate Así, espántate Grítame ¿Puedes? ¿Puede? Adelante Ay, ¿qué onda? Cuidado ¿Para quedan todos los papeles? Sí Hola Ey, ¿estás? Hola Oye, ¿sí trajiste la cámara? Sí, aquí está ¿Eso es un celular? Sí Al menos estemos en las condiciones No, es que me la haya robado ¿Qué? Me la prestó mi primo Me la prestó mi primo Ok Aquí tenemos todo lo que vamos a ocupar de utilería Tenemos una de estas Se ve como Castelván Esto está chido Con esto nos va a poner Díaz el Maestro ¿Seguro? A ver, espérame Ok Pinche Night Ahorita en esta escena Es cuando se supone el monstruo Tú, pergo Vas a empezar a perseguirlo ¿Sí? Y entonces Te caes por las escaleras ¿Vale? No mames Se ve peligrosa esta madre Güey Ay, no seas puto, hombre Nada más Mira No es tanto Nada más te dejas caer, güey Déjate caer y ruedas, güey ¿Quién o doble? Nah, no No mames Ya no seas puto Karine Ay, no mames Ya, güey Es de pinche escena No te va a pasar nada Todas estas cosas No mames No chingues No te vas a latimar, puto Pero, pero me va a dar No mames, güey Güey, me voy a lastimar ¿Qué pasó? Oye, güey ¿Estás segura? Eh ¿Estás segura? Ah, no Cuenta allá abajo ¿Qué? Te pongas allá abajo, güey No mames Me voy a lastimar ¿Y qué? No, pues allá aquel Por pendejo Cuenta, güey No mames No, ¿por qué meta las manos? Oye, ¿ya estás listo? ¡Ya! ¿Estás bien? Oye, ¿podemos repetir la toma? ¡Me siento las piernas! Es que no, 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 no grabé Sí, creo, creo que vamos a tener que repetir la escena ¡Chica tu madre! Bueno, en esta escena, tú vas a abrir la puerta y entonces el monstruo te va a agarrar y te va a pegar en la cabeza, ¿sale? Y entonces, tú vas a, este, ¿cómo se llama? Caer al suelo, ¿entendido? Sí Oye, esta máscara es muy feo Mira, es lo único que tenemos, güey, ya, ya, chingada Entonces, eh, si tienes, no tienes ningún problema No, yo no tengo ningún problema, güey ¿Tú pergo? Es que huele feo, ¿y por qué me toca ser el monstruo a mí? Bueno, pues, por, 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 no hay nadie más, güey, o sea, ¿quedó claro? Sí, me quedó claro Por su madre, güey, a ver Bueno, cuando yo les diga abren la puerta, ¿vale? Sí Ahora sí, abres, actúas como si estuvieras preocupado, con miedo, abres la puerta y entonces... ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Otra vez! ¡Aaah! Ya abres y entonces... ¡Aaah! ¿Sí se ve la mano? Sí ¡Aaah! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, güey, en esta escena vas a hacerle como monstruo, pero quiero que hagas una escena como si estuvieras realmente horrorizante, güey, una cosa así ¡Espántame! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames, pergo! ¡Espántame, güey! ¡No mames, güey! ¡Te ves bien cagado, güey! ¿Qué pasa, güey? O sea... ¡Neta, cabrón! O sea, ¿qué tienes, güey? ¿Qué pedo? O sea, ¡neta, cabrón! ¿Por qué me tocó a mí ser el monstruo? Pues, ¿por qué eres el más alto? Y... Grande y... Feo ¡No, no, no! Es que no lo comprendes Yo puedo hacer algo más Yo soy artístico Quiero estudiar teatro Yo puedo ser un personaje principal Tener... Mostrar mis sentimientos Lo que puedo hacer realmente ¡Ay! ¡No mames, pergo! O sea... ¡No mames, pergo! A ver, mira... Grandes actores iniciaron así, güey ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Aaaaaah... Leonardo DiCaprio En esa película La del arco Sí, así es Sí, tienes razón Leonardo DiCaprio así empezó, güey Era el... El villano En la película ¿Verdad? Sí, él era el... Sí Él era el iceberg Bueno, ya que anocheció Hay que aprovechar para hacer la escena de la brujería y esas cosas Necesitamos... ¿La harina la trajiste? Aquí está ¿Esto es harina? Sí, tiene harina ¿Esto no es harina? ¿Esto es... ¿Esto es cocaína? No... Es harina ¿De dónde la sacaste? Eh... Se la pedí a mi padre ¿Tu papá? Sí Si tu papá está en la cárcel Pero... Pero... Ese no se la encontraron ¿Qué te pasa? ¿Cómo... ¿Cómo que tu papá? ¿Cómo que...? ¿Cómo ven cabrones? ¿Cómo va el proyecto? ¿No crees? No sé que yo digo que sí, güey Pues... Más o menos ahí la estamos sacando... O sea... No sé qué vaya a decir el pinche maestro con lo que tenemos Oye... Manuel... ¿Me puedes poner atención? Creo que Pérgola... Se siente mal ¿Qué? Se está sintiendo bien... ¿Qué? Se está sintiendo bien... No sé qué vaya a decir el pinche maestro con lo que tenemos Pergo... Pergo... ¿Te sientes bien? Pergo... ¡Me estás asustado! ¡No! 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 ¡Abre la puerta! ¡Garra, garra, garra! ¿Dónde está? Muy bien ¿Dónde está Pergo? No sé... Yo la dejé por acá... ¿Dónde está, güey? No sé, güey... Venía atrás de nosotros... No mames... No mames... Tenemos que ir por él, güey... Güey... No mames... Eso no era harina... Fue la culpa de Manuel... Vamos al carro... Güey... Pues vamos al carro... Vamos al auto... Corre al auto... Vamos al auto... Tenemos que buscarlo, güey... No podemos dejarlo ahí, güey... Sube, sube, sube... ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Abre el pinche carro! ¡Abre, güey! ¡Abre, güey! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, no mames! No puedo cerrar el carro... ¿Vieron a dónde corrió? ¡No, yo no vi, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Madre! ¡Préndale! ¡Muña! ¡Dónde está perro! ¡Hacia el frente, hacia el frente! ¡Ok, güey! ¡No mames! ¡Vamos a buscarlo, güey! ¡Y tenemos que atraparlo, güey! ¡Porque si no, su mamá me va a matar, güey! ¡La neta no es posible que...! ¡No mames! ¡Espera! ¡No mames! ¡Ságanse, dámelo! ¡Ságanlo! ¡Bájate! ¡Ságanse rápido! ¡Ya! ¡Pégale! ¡Esperate, puta madre! ¡Pues no mames! ¡No mames! ¡Gracias, güey! ¡Agárralo bien! Ok... Creo que ya tenemos suficiente material por hoy, ¿no? ¡Sí! ¡Ay! Y... Y no lo volvemos a hacer. ¡Jamás, jamás! El maestro va a tener que entender que esto es lo máximo que podemos lograr. Y si no nos pasa, de plano, ya no quiere pasarme. Ya me vale nada. No, ya, güey. Ya fue una chinga. Creo que ya fue suficiente por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está perro? No sé. Güey. ¿Dónde está perro? ¡Víctor! ¡Va! 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 Y... ¿Qué tal? ¿Le gusta? ¡Gracias! ¡Gracias!